¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hospital 8! ¡Suscríbete al canal! ¿No te ha llegado el invite para entrar al Discord de Restream? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a subir otra vez? Si, bueno, aguantame. Tengo el heart rate. Lo estoy aprovechando ahorita, güey. No veo a nadie con nosotros. Ay, si, enfrente, güey. Normalmente donde está el carrito, güey. No, a lo mejor iba a subir, eh. Sí. ¿Me detecta alguien aquí conmigo, güey? Chécate el elevador. Sí, estoy ahí. Está como enfrente del elevador, güey. Segundo de nuevo, güey. Pero afuera, güey. En el edificio de enfrente. Son dos, güey. El edificio. Sí, güey. Voy subiendo. El edificio de atrás de ti, güey. El que... Donde siempre cae el loot. El drop, ya sabes. Ahí, güey. Ah, sí. Ya los vi. Están adentro. Agarra su madre, güey. Se está llegando un coche. Sí. Arrastra su madre. Tengo una mina aquí, güey. Voy a ponerla en esta. Así es, Foxy era el plan, pero los planes cambian. A mí no me habla el güey. Está enojado todavía, amigo. ¿Qué le hiciste? No sé. Seguro no dejarlo elegir el juego, güey. Lo chingo tanto que ya no sé qué es lo que los traigamos. Lo hace molestar, güey. ¿Ya, Foxy? Aparte, ¿dónde te fuiste a pistear, güey? Deberías estar en tu pinche casa, cabrón. Quédate en tu casa, cabrón. Les voy a dar a la gente de pinche... Sí, lección para que te hagan SWAT, güey. Sí. Yo te quiero, muchacho. Por cierto, no estoy en el tacho contigo, ¿eh? Ya sé. Tenemos caja de municiones. Pregúntale al güey si va a jugar o no. No, que salía a pistear. Otro güey que trató de ver Netflix en Chile, seguro. Sí. ¿Qué hacemos? Güey, no hay dinero, güey. Yo me di cuenta que ni siquiera drop-ass ni nada, güey. Es que creo que en este no hay dinero. O sea, no puedes... No hay drops. Sí. No hay para comprar. Voy aquí, güey. Nada. Pues, ¿cómo estamos a mover, güey? Pues sí. Tengo caja de municiones, güey. Ahora sí que es loitear, güey. No sé qué. Sí. No podemos hacer mucho, güey. Pues voy a alcanzar tantos. Tengo... Tenemos lo del heart, güey. Oh, hay gente por aquí, güey. ¿Por aquí dónde? No sé, el radar me lo detectó. Aguanta, estoy leyéndolo. Ya no brilla esta madre, güey. Que hay armaduras en los citas. No, está en el lado de mí, güey. En el cupido... Hay 28. En este edificio, güey. Ay, están abajo, güey. Ay, no, son dos. ¿Dónde está el otro? Baje uno. Están en la calle, baje uno. Yo va... Ajá. No, el otro, güey. Métete a la casita, güey, si puedes, güey. Está debajo de las escaleras. Ay, ay, ay. Chite, ¿qué? Agarrar más, güey, que necesites, güey. ¿No ahorras el sniper ni nada? Aguanta, aguanta. Puedo subir el techo. Ahora sí, con mi placa, güey. ¡Pero, esto es rápido, güey! ¡Jajaja! Esto es rápido, güey. Sí. Vamos a ir 50, güey. Ah, mira, güey, güey. Ahí viene un camión, viene un camión. ¡Ja ja, distebo! Se tiene que bajar, güey. Baje uno. El otro está corriendo. No, salió. Está aquí en la calle el güey con su escudo. Ah, yo lo vi. Vamos, Elias Bones. No puedes rodear a los dos, güey. Muerto. No te cubres las patitas. ¿Cuántos cruces llevas, güey? Llevo dos. Yo también. ¿Nos extrañará el poxy, güey, o no, Relay? ¿Nos extrañará el poxy, o no? Nah, se me está pisteando. 43. Quiero un sniper, güey. ¿Nos rifamos el hospital, güey? No pueden tener ninguno de los perks, güey, entonces... Podríamos subir al techo del hospital, ¿no? ¡Ay! Ahí voy. Van al techo. Tengo mina ahí, güey. Ojalá entrara camino por el pinche elevador, güey. ¿Te abriste mejor? Sí. ¿Aterrizaron en el techo? Sí. Voy a esperarlos en el pinche elevador, güey, por si bajan, güey. Sí, están de este lado, güey. Arítame si los ves en la ventana, güey, voy a subir, güey. ¿Los puedes distraer, güey? Guay. Ya me voy. No, no, distráelos, distráelos, estoy subiendo, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy distrayendo. Me están buscando todavía. Bueno. Dispáralos, güey, voy a subir a robarles el helicóptero. Ok, ya tenemos el helicóptero, muchacho. Ya, todos. Sí, güey. Agarra esa madre, güey. Acuérdate, güey. Acuérdate, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a guardar esa madre, güey. Te voy a dejar, güey. Agarra esta madre, güey. ¿Dónde? No veo. La madre, el chaleco ese, güey. Ah, ya tengo. Ah. ¿Estás lleno? Sí. ¿Nos vamos? ¿No traían un buen sniper? Ah, mira. Voy a agarrar esto. ¿Ya está llegando a la zona, güey? No tiene falta. Pues vámonos. Gracias por el helicóptero. ¿Nos vamos acá, güey? Ya, 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 ya. O muy riesgoso, güey. Nos vamos como por acá, güey. Pues sí. Andale, podemos ir más. Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de esta de policía? Voy a estacionar hasta atrás, güey. Y nos comenzamos a mover, güey. Andale. Checa tu radar, güey. Pues creo que desde aquí no va a detectar la... Esa madre está chiquita, güey. Ah, es que era la... Esa... La policía está ahí enfrente, güey. Sí. Ah, hay un helicóptero ahí ya. Hay gente. Brinca, brinca, brinca. Lo voy a estallar el helicóptero, güey. Espera, espera. No te asomes, no te asomes. Me está tratando de darme. No le di, no le di, no le di. Ah, me maté. No mames. No abrí un paracaídos de esta madre. Coño. Ni pedo. Tendré que he hecho marchela, güey. Lo que... Me voy a tener que castigar, güey. Ah. Me está buscando, güey. Puta madre. Ni vengas, güey. Es para que sea rápido. Sí. Está ahí en la ventana, güey. Llegarás, llegarás, llegarás. Uy, uy, uy. My hero, my hero. No. No. Muerto. Qué putos, no salieron. Súbete al techo, güey. Sorpréndelos, güey. Por la edad izquierda está la ventana, el... Sí, está llorando su helicóptero, güey. Sí. Sí. Sí, bueno, por lo menos les... Tengamos eso ahí. Voy a ir por la casa, están arriba. Sí. Hey, guys. Thank you for watching. Dejen comentarios si hablan español o inglés, por favor. Así sabemos... De qué idioma prefieren. Let's see if you want us to speak Spanish or English, guys. There it is. Está en el techo, en el techo. Hasta atrás del lado derecho. Sí, sí, sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Oh, you can leave. You can do that, too. That's also an option. Ya se fue, güey. Andale, ¿no que no? Corre, 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 corre. No, no, no. Ahí. Cares en el techo, güey. Porque te puedes subir al techo desde afuera. Ahí. ¿Viste que al principio, al lado derecho? Sí. Gracias, Arevalo. Saluditos. Espero te esté gustando. Ahí siguen, güey. Debería haberme quedado ahí arriba. Toma, a ver. Sí, ¿verdad? Ahora tienen que venir. Los chingues apenas salen, güey. Arevalo, ¿le puedes poner el follow? A ver si te sale la animación y me avisas. ¡Ay! 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 No, está fuera de su madre. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ya te vi! ¡Ay! Gracias, Arevalo. Siempre tan querido como... Uy, a dormir. Al lado derecho hay otra, güey. Le dije a Arevalo, güey. Que vamos a... ...arreglar su micrófono, güey. Para que podamos jugar todos juntos, güey. Ahí viene el coche, güey. Sí. ¡Chinguetelo, símetelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno más, uno más! Recarga, güey, su madre, güey. A ver si tiene el self revival u otro, güey. Con cuidado. Ah, no, no puede comprarlo, güey. Tengo la animación de Rick and Morty, güey. Cuando le das follow, güey, debería salir en la pantalla, güey. Pero estaba teniendo un chingo de pedazos con esa madre, güey. ¡Ay, güey! ¿Me quieren, güey? 16 balas. ¡Venganza! Perdón, me emociono. ¿Agarra la máscara, güey? Sí. ¡Uy! ¡Tiene mejor sniper que tú, güey! Tiene mejor arma, güey. Esa la pinche máscara. ¡Ahí, no! ¡Güey! Ni me digas, güey. Es mi pinche desdolor de cabeza con el guías, güey. Dice, ahí va lo que te pongas las putas placas, güey. ¡Que no quiero, chica! Así. Como los hombres, cabrón. Lo ando regañando todo el tiempo y lo andan chingando que soy un coach, güey. Pero es porque me desespera el cabrón. Ya. Ya te hizo caso. Bueno. Bueno. En lo que hay. Wiggle, wiggle, wiggle. No sé para dónde. Espera a ver a dónde cierra la zona. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes chance de poner tu Discord, güey, separado de tu Xbox, o no? Para entrar al canal. Solo que lo haga en su teléfono. Sí, güey. ¿Por qué güey juega en Xbox, güey? Pero quiero que comience a streamear con nosotros. El güey también ya tiene un Yeti. Un chido, güey. Pues podría poner, aunque sea una laptop para el Discord nada más. Para conectar el, el, ¿cómo se llama? El Yeti. Sí. Sí, ¿verdad? A la verga, quedan 22. Puta madre, me dejaste aquí solo, culero. No tengas miedo, cabrón. Dice, le haré valor de que así me gusta el i. Sí, de hecho también me llega el chat de, si está en Mixers, me llega el chat porque está Co-Stream. Estamos Co-Streamin', sí. Ah, bueno, entonces sí lo leo, güey, no tengo que estar de mensajero, güey. Pero no lo quiero distraer, así que soy su secretario. No hay pedo, güey. Te ayudamos a hacer esa manera, güey, porque puedas jugar con nosotros, pero no. De hecho, lo chido del Xbox es que tiene ya integrado para streamear a Mixer, entonces está súper fácil. Sí, man. Lo que quiero ver, güey, es cómo podemos eliminar el sonido, güey. Porque con el güey, siempre que jugamos, güey, se escucha como los camiones cuando pasan y eso, güey. Con el Mixer, por lo menos, digo, con el Discord, por lo menos podemos usar el lado de la actuación. Sí. Para eliminar el sonido de... Ah, chinga. Hay alguien más viendo tú. Uh, 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 a dormir. Ah, no es a ti, güey, no es a ti. Cále por atrás. Hazle el finishing. ¿Dónde está? Ahí está enfrente, güey. Sí, era mí, güey. Deja de distraerme. No mames, y aparte no salen en el pinche radar, cabrón. Eso estuvo raro, güey. Según esto... Ah, mira, terminamos 4 y 4, güey. Tenemos que... Lo que quiero ayudarle al güey es para que... Para que termine la... Para eliminar el sonido, güey. Más que nada. Pues creo que el software lo puede hacer, ¿no? De Discord, sí, güey. Sí, güey. Él también puede hacer el streaming con la cámara, güey. Sí, de hecho. Sí, lo único que realmente sería es el sonido, güey. ¿Era pregunta? Sí, sí puedes también poner la cámara. Creo. Sí. Si no puedes usar la iMac, güey, puedes usar tu iMac como para streaming y jugar en el Xbox, güey. De hecho, si haces eso, güey, chance podemos poner el Discord en la iMac y controlar el sonido así, güey. ¿Tú qué opinas, Elias? No tengo idea de lo que me hablas. Solo sé que sí puedes streamear con tu webcam y todo eso desde el Xbox directamente. Según yo. Foxy, ¿estás en el chat? Necesitamos tu opinión. No, no está. Ah. Lo vamos a checar, güey. Le voy a decir al güey que vamos a reemplazar contigo, güey. Digo, al otro chavo con el que jugamos. Ah, chétale, ¿sabes qué? De hecho, bueno, es que no sé. Ahora que lo pregunta este güey, es que no sé en la webcam si se puede conectar directamente al Xbox o qué pedo. Tendríamos que investigar. Ok. O si hay que conectar, por ejemplo, al Xbox en una de esas tarjetas de captura de PC para usarlo, para mandarlo vía OBS. No sé. Ahora, bueno, yo te compré esa madre, ¿verdad, güey? Bueno, tú me diste el dinero para que yo te compré esa madre, la de captura de video, ¿verdad? ¿Es la que te llevé la última vez que fui, según yo? ¿Estoy esperando las respuestas? ¿O? ¿Tú compraste la otra caja, Dios? ¿Cuál otra caja? ¿El otro qué? ¿Para tu papu? No. Todavía. ¿La otra compraste? Pues cuando me sobre el dinero, ya sabes. No sé qué ya te sobraba, güey. Como todo ha costado cuando estás trabajando. No lo voy a decir, güey, porque estamos en línea, güey. Oh, no. ¿Qué quiere decir? Sí tiene la madre para la captura de video, güey. Sí, entonces creo que lo que haces es que mandas la señal del Xbox a través de una PC para que lo vies lo streamea. Y así ya puedes poner la web, GAN, y todas estas motras. Creo. La verdad, habría que ver. Sí, ya me acordé, güey. La 4K a una cosa así, ¿no? ¿Qué más iba a decir, güey? A lo mejor ahorita tengo un business con Elias para terminar tu computadora. Pero también no le digo Elias. Pero yo creo que sí va a estar interesado en el business de mi 1080. ¿O no? Oh, bis. Ahí, 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 en el culo. Bueno, mi Dios. Anda, la puta, ven. Anda, vas, güey. ¡Uy, la tarjeta, Elias! Voy por el helicóptero, tengo la tarjeta. Ok. ¡Vámonos, Elias, vámonos, Elias! ¿Ya viste los bunkers, Elias? Digo, haré malo. No puedes, ¿qué? Aguanta, aguanta. Hay uno enfrente. Hay uno literalmente enfrente, güey. No, no le di, no le di, no le di. No mames. Si te hubieras volteado hacia el otro lado, güey, me dejas a mí dispararle. Si apretas el botón C, güey, puedes cambiar tu solo. Pues sí, sí. Suena muy sencillo, ¿no? Pues sí, güey. Sí puedes entrar al grupo con ustedes, güey. ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso no debes marejar y tomar. ¿Quieres parar ahorita el árebalo? Hay gente en el hospital, güey, en medio. ¿En el hospital? Sí, güey, en la prisión. Ojalá ella esta tarjeta, güey, abra ese búnker, güey. Déjamelo, abro, güey. Y te llevas el helicóptero, ¿ok? Sí, no es que lo estalle otra vez, güey. Llévatelo, güey. Te aviso si abre, güey. No, pues me queda aquí. Ah, se abrió, se abrió. Vámonos, vámonos. ¿No tienes algo para dejar la entrada? No, un bienvenido. Epa. Buena. ¿No hubo UIV? ¿Neta? Ahí está. Ah, ¿tú agarraste el otro? Sí Nada más nos dieron un... Ah, coño Bueno, vámonos, vámonos Antes de que se lleve un helicóptero, güey Ya hice lo del bunker Vámonos Vámonos Tenemos dinero para el carrito, güey Amárcame un carrito y compramos las balas, güey Tengo necesito balas Ah, ¿ya no estamos jugando el clásico? No No me gusta hacer que no te puedo revivir cuando mueres, güey Viene un coche atrás de nosotros No, no hay dinero, no hay dinero Uy, papá ¿Nos vamos? Sí, vamos ¿El estadio? Pues no tengo sniper, pero sí Marca otro lado entonces Ah, estamos ahí Podríamos regresar, bueno, podríamos ir por acá, mira No hay No sé si madre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y va a tocar aquí? ¿O si seguimos volando hasta que caiga el primer pichelada? Sería una opción. Ya no le tardaré su madre. Acá siempre cae en el hospital. Podríamos acercarnos al hospital a ver que no puede. ¿Cuánto al hospital? Al techo. Al techo. Chale, ¿por qué te burlas? Ah, es por el nombre. Mira, nadie se vio a lootear, güey. Manco Power. ¿Aberías una porca tú? ¿Qué? ¿Qué? no chale Tengo que ver que onda con eso wey ¿Necesitas balas, Elias? Ah, pues si, estaría bien Que bueno porque ella también Alguien está haciendo una madre por acá wey Está viendo a ver si se ven aquí wey Ah, ahí están wey No tengo, no tengo sniper wey No les voy a dar wey Ni lo voy a intentar ¿Qué fue eso? De nada wey, tire por el elevador Era de gas wey para poder tomarme mi chela wey Es lo que Ahí está Ahí está Oh mira del otro lado wey ¿Vas por ahí y te cubro o qué pedo? Si no, tú tienes el sniper Vas, 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 acuérdate Checa tu heart rate antes de regresarme para asegurarte que no tengas a nadie wey Según yo no hay nadie Si Ah, por atentos wey Apenas que hacia el elevador me voy a subir yo eh Voy a tirar yo Esas pichas puertas que se azotan siempre me asustan, carajo Me c*** ¿Estás subiendo? Si Ah, elevador, avísame cuando regreses wey Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo ¡Suscríbete al canal! ¿Para que no nos pase lo que nos pasó hace rato, güey? ¿Hace rato o allá? ¡No ayer, güey! Pues no veo a nadie ¡Todo sereno! ¿Cómo no te bajes antes del helicóptero, cabrón? ¡No me digas cómo voy a manejar mi pinche helicóptero, güey! ¡Suscríbete al helicóptero! ¿Ya ves? ¡Don Verga me dicen! ¡Fue apenas que estamos adentro de la zona, güey! ¡Voy a meter el helicóptero a la zona, güey! ¡Si! ¿Alguien lo acaban de comprar, güey? ¡Si! ¡Vamos! ¡No se vayan a robar el helicóptero! ¡A ver si lo ves caer, güey! ¡Ya cayó! ¡Al otro lado! ¿Dónde? ¡Cuida el helicóptero! ¡Yo lo quiero cuidar, güey! ¡No soy puche niñero, güey! ¡Otro que están comprando, güey! No cayó acá arriba, eh No, porque va a salir lejos, güey, porque ese shopping cart ya está fuera del círculo, güey ¡No! Finches para hard schoolers ¿Y? No va nadie cerrando por el círculo, ¿eh? No va nadie cerrando por el círculo, güey ¡Ahí no está allá, güey! Nos esperamos tardito a ver donde cierra. Todos los demás parecen que están por allá, eh. Ese pájaro me asusta otra vez, güey. Nunca había visto tantos pinches pájaros en un juego sin alburgo. Esa parte del update, güey. Hay un helicóptero hasta por allá, güey. ¿Sabes qué sí me gustó del otro? Es que todos los jugadores son un poco más cautelosos porque saben que si se mueren, salieron. No salen, ajá. ¿A dónde vamos? Puta, nos habíamos quedado en el hospital, güey. Nos regresamos al hospital, güey. Nada nos castiga, güey. ¿Listo? No más sube primero, güey. No más sube primero, güey. Veamos, güey. me voy a tirar primero voy a tirar las escaleras alguien está cayendo, checa el helicóptero me rompí la placa ¿lo mataste? si no vi por donde llegó ahora ya no tengo placas están comprando a alguien más cuidado con el helicóptero me caí yo cuido el helicóptero te da madre se la llevaron no mames cabrón es en serio ¿a donde? hijo de su puta madre ya se bajó literalmente vete caíste nada más tengo seis balas necesito bajar por balas hay alguien enfrente de nosotros en el hospital donde el helicóptero está hay alguien ya sea bajito de esa madre voy por sus placas por sus balas tengo madre para para armaduras ay buen pinche momento para recargarme yo la chingada vas llegando no mames como me bajó me estaba recargando ¿dónde está güey? ¿dónde está? en el techo cabrón mames güey dos meses cabrón ¿qué? nada mames avísame si no sales güey voy por el pinche voy por ti güey ya ves a la hora por eso le decimos manco güey no mames cabrón ¿para qué recargas cabrón? güey pues me quedé sin balas ¿qué hago? ¿le tiro la pistola o qué? sí aputados güey ¿saliste? todavía estoy esperando güey hay dos pinches prestisions aquí güey ¿cuánto tiempo llevas? no tengo mucho tiempo güey en 40 segundos todavía dice prepare to fight la madre está bien lejos güey ya voy ya muere güey no es cierto si caes en el hospital están tus armas güey un precision y unas placas güey ¿lo pudiste matar? ¿lo pudiste matar? te mató apenas de subir hijo güey de regreso agarra estas madres güey nos agarra la zona sí güey tenemos que ir en chinga güey agarra esta madre güey rápido paros para pinche bajo de esta madre agarra esta madre agarra esta madre no es difícil no es difícil hay alguien güey hay un drone aquí será adentro ay, uy, tengo un sniper falta uno, ¿no? si ya, listo hay un sniper en el ¿cómo se llama? en la iglesia está bien, yo me tengo que ir ¿en qué parte? marcalo la parte de abajo ay, güey, no mames ¿de dónde sale el camión normalmente? ya, ya maté a uno, güey hay otro síguete, síguete, síguete aquí sigue, güey, eh, cuidado ahí, güey ya, sin voy tengo otro, tengo otro salió salió de la casa, salió de la casa me llegaron por los dos lados jajaja jajaja ah, pues para invitar a Revalo sí, déjame probar, nunca lo he usado es el ¿cómo se llaman? Xbox Console Companion no es más fácil no es más fácil usar el in-game también sí, podemos intentar eso entonces hay que desconectarnos el Discord sí, gracias ¿alú, alú? ¿alú, alú, alú? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿alú, alú? ¿alú, alú, alú? sí muy bajito, pero sí ok ok para ajustar el sonido no se escucha igual no hay pedago quieren el clasico o el normal vamos a probar el clasico otra vez me gusto yo supongo este cual es el clasico en este no hay no puedes comprar tus loadouts no hay dinero realmente mueres y ya te aguantas a ver si me escuchan? si va su risa de ah que ch**o ya estoy casi por el 100 ya casi llego a 100 100 que asi en que? paddle pass ah pa pa rara pa pa rara si con la mascara y todo esta chido si con la mascara y todo esta chido asi ap esta chido Vamos a meter a cabo Arriba y de ahí nos movemos Al TAM entonces Ahí donde marcó Elvis Pues si, al TAM Pero en el techo, en la parte de arriba, déjame la marco bien Ok Ahí donde está la estación de bomberos, ¿no? Andale Más o menos Yo le llamo Iglesia, güey Oye, güey, no sé si vayamos a llegar de hecho ahora que lo veo Sí llegamos No, sí llegamos Eso es la actitud, muchachos Me encanta Tienen gente detrás de nosotros que van a la parte de abajo ¿Cómo vas, Elias? Te veo muy lejos Sí, ya sé Me cagué Se aventó mucho antes Vamos, güey, atrás de ustedes Se aventó Tenemos un equipo de Evalon ¿Qué? La captó No mames No tengo armas, cabrón No lo baje, güey Ese que tenía cuando menos la pistola, güey No Ay Aguas atrás de ti Sí Lo vi Uy ¿En uno de los privatizados? Al día Al día Al día Al día ¡Tres y dos equipos! ¡Atroméganos! A huevo Aguas, aguas Ya le vale, güey Lo bajaste lo bajaste lo bajaste Atropellalo, atropellalo Aguas, aguas, aguas No, mami No, voy a caer Bájate, bájate, bájate Eso Me agarro el arma, me agarro el arma Hay alguien ahí, hay alguien ahí Atrás de ti Ahí está, güey Eso es el decoy Sí Está en la ventana de arriba de la casa, güey Ahí Ya lo viste Ahí está el lío Va a salir por la derecha, güey Por ahí Mira Bien, güey No, todavía está vivo, güey Nada más le chingo el chaleco Ya se fue, ya se fue ¿Qué pido? ¿Qué pedo? Me sacó esta madre, güey Pinche Elvis, güey ¿Por qué me sacó? Va, va, va ¿Por qué te saliste, güey? Nos sacó, güey No mames, cabrón Pinche Elvis, cabrón Ni siquiera dejaste que me dieran mis puntos Por pinches cuatro muertos, cabrón Pa, güey No mames con este, güey Ya, ya, ya A las cosas del líder, güey Te mamaste Sé que no estás tan emputado Porque no hiciste el rage quit como el otro No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Puto Ahora sí no me va a ir Para revivir el, güey Oh, mames Güey, ¿cómo es posible que le puedas Que hay pinches armas Que le puedes vaciar un cartucho Y no los matas, güey Y no los matas, güey, sí Y ya te matan, güey En lo que estás pinche Recargando, cabrón Hay muchos subfusiles así Que son muy malos, güey A mí me encanta Me encanta la pinche ¿Cómo se llama ellas? Ok La que me gusta La MP5 y la MP7 Son muy buenas en subfusil No, yo uso una, güey La, la Odin, güey Me encanta esa pinche pistola, güey No, mames Es puta glad Odio esa madre, güey ¿Verdad? Yo también, güey Hasta que me di cuenta Que con dos balas, güey Los matas, güey Pero dos balas bien puestas De esas así, güey La fall, güey ¿Al hospital, o qué? Chalea, estuvo buena esa del coche, güey No mames, te mamaste, güey No me dejas de que me dieran mis puntos, cabrón Sí, güey No le diste chance de aventarse su Su killing spree Es que, Arevalo, me estás criticando Pero es que no lo conoces, güey Se hubiera trabado todo el pinche bien, ¿eh? Adentro del pinche Es cuestión de bomberos, güey Sin salir Es su técnica, déjalo, güey Ay, ay, ay Vamos a ver el chico de la gente Ay No le di, no le di No, 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 no Verga, güey ¿Está en el techo o qué? Sí Ahí van a entrar, ahí van a entrar Ah, me bajó No mames, ¿cómo crees? Con una escopeta y todo a puños, güey Casi, güey No mames Mira, va a pasar No mames No mames, cabrón, ves Güey No mames No tengo fe de que vamos a sobrevivir, güey ¿Qué pasa a ti, güey? Vamos a ver clásico, güey, no mames Es normal, güey Sí, güey Sí, güey, así nada más a puro puñetazo Está cabrón, güey Eso no es latitud, señor Güey, pues es que cuando menos una pistolita Yo pensé que salíamos con algo No nada más así con las puras manos, güey No, pues es el Battle Royale clásico, güey Ya lo cambié, ya lo puse con el otro, güey Yo este es el único Battle Royale que he jugado Así que, si me dices clásico, no entiendo Si puedes, ah Vamos, ah Y comprar armas Y eso Algú, lagú Ah, pero no hay nadie contigo, güey Ah, la bala, yo te he cubrado, güey, yo te he cubrado Ahí, 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 ahí No Otro, 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 otro Oh, otro Disparado, güey No, 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 no ¡Esta no es bien! ¿A dónde vamos entonces? ¿Hospital otra vez? No puedo elegir, estoy castigado Tú estás castigado, vete O sea, ¿no? En park y en hills normalmente no caen muchos Casi no te escucho, Elvis Ah, pero vamos más para acá, ¿no? Azul No hay nada que lootear, güey Bueno, sí, vamos a... Aquí, las casas que están ahí cerca No, ustedes sigan, ustedes sigan Azul, azul, azul ¡Esta es mía! ¿Sabes cuál otra es tuya? ¿Vieron si cayó alguien con nosotros? ¿No? Se llevaron un helicóptero Ahí arriba Sí Ahí pelana Me da ¡Vamos! Si está looteado... Las casas que están yendo... Vamos aquí abajito, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Marca dónde? Pues no sé qué queramos hacer. Yo voy siguiendo a Elias. Podemos ir aquí por esta antena, lutear esas mangas. Una de esas madres, güey, para que no nos chinguen. Es que la verdad no me fijé si cayó gente con nosotros. El avión pasó por aquí, seguro hay gente, güey. Va a haber gente por todos lados. Aquí no, porque no he luteado, güey. Hay loot aquí. Uy, esta arma, güey, no mames, cabrón. ¿Para qué quieres una tarjeta, güey? Para abrir los bunkers, güey. Pero uno ya... ¿No tienen la MP7 todavía? ¿La quedan en el bunker? ¿Eh? ¿No tienen la MP7 todavía? ¿La quedan en el bunker o qué? ¿No han sacado ese blueprint? No sé. La verdad no he checado mis pinches blueprints, güey. Hay un blueprint que te dan en un... En el bunker, en el bunker, este, 11, hay un blueprint que te regalan, güey. Está bien chido que se llama Abeja Alfarela, güey. Es una MP7, pero está bonita, güey. Y es gratis, güey. No lo tienes que comprar. Pero para abrir el 11, güey... Ah, es un pinche pedote, ¿no? Es un pedo con unos teléfonos, güey. Sí, güey. Pero ya lo hice como tres veces, güey, para otros cuates, güey. No está nada complicado, güey. Al menos a mí no me costó el trabajo, neta, güey. ¿Dónde están los teléfonos? ¿En el hospital o en el TV Station? Hay varios, hay varios, güey. Hay uno en Port, hay uno en el hospital, uno en TV Station, hay varios, güey. Pero el pedo es que yo ya tengo los números en ruso, güey. Porque da los números en ruso y ya nada más te mueves a las locaciones, güey. Haces otra vez los de los teléfonos en las locaciones que te dicen y entonces ya se abre el bunker, güey. Sí, es un poquito tedioso, güey. Pero, pues te regalan un blueprint. ¿Quién le varía que no a un blueprint? Así es. Uy, a hueva. Tengo caja de municiones, ¿eh, muchachos? ¿La quedará hasta aquí arriba? No, 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 no es de municiones, es de armadura. Estoy lleno. Hay gente aquí. Está en la gasolinera. Ups. No nos veo. Ya lo vi. Ese es otro, ¿eh? Alguien viste, ¿verdad? Alguien viste, ¿verdad? Otro equipo. Vatos. Verga. Buena, Elias. Hay otros, hay otros. Es un equipo, es otro equipo aquí. Le estoy diciendo a otro equipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás. Tírate, tírate, Arevalo. Está contigo, güey. Voy a ayudar. Tírate del lado izquierdo, güey. Del otro lado, del otro lado. Ok. Tírate ahí, güey. Tírate aquí, tírate aquí, güey. Ya están subiendo. Muerto uno. Siendo el otro. Ya valió. Agarra el Elias, agarra el Elias. Estoy en el balconcito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya lo tengo. Pune las escaleras. ¿Tienen placas? Sí. Sí, yo tengo. ¿Qué da? ¿Tú estás casillas? Agarra. Uy, este güey tiene el agrado a huevo. Agarra en esta madre, güey. También. Estos güeyes ya habían comprado hasta sus armas. Hijas de la chingada, güey. Ahí viene otro, ¿eh? 113. ¿113? Ahí vienen, ahí vienen. Está yendo la gasolinera, güey. Madura baja, güey. Márcalos, güey. El de adentro del camino está abajo. Márcalo, 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 márcalo. Ya lo vi. Muerto. Buena. Ya están muertos. Disparo en Insta. Vamos a agarrar el loadout. Déjame checo con el radar primero. No va a nadie. Vamos a agarrarlo. A huevo. No pierdo las balas que tengo. No. No, nada más pierdes si tienes el stopping power. Ya estoy bien, la neta. No están mal esas, güey. Más que nada por los pers, porque quieres usar ghost y eso, güey. No, de hecho no lo tengo. No lo tengo puesto, güey. Voy a ir por ese contrato del hunting, güey. Voy a estar por donde están, güey. Abajo de ti, güey. Oléndote los pedos. Peum, peum, peum. Hay que campear ese loadout y seguramente van a venir, güey. Hay, güey, hay, güey. Enfrente de ustedes. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Donde está el marcador amarillo, güey. Yo digo acá, güey. ¿Ves la madre amarilla, güey? Arriba o abajo. Sí, sí, sí. Pero arriba o abajo. No sé, güey. No sé, güey. Creo que está atrás de ese edificio, de hecho. Acaba de romper cristal, güey. Vamos, Eli. Cubre tú por izquierda, yo por derecha, güey. Está en el banco, güey. Ah, sí está en el banco, güey. Va a estar bien pinche metido ahí, güey. ¡Venga, venga, venga, venga! Muerto. Ay, güey. Ya viene un coche, viene un coche. Ya lo maté, güey. Ya lo maté. Hay un coche viniendo al rock. Escucho pasos, escucho pasos. Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Pero está todavía su coche vino. No, güey, no, no, no. Además de ti, güey. Soy yo. Ah, ok. ¿Tiene el marcador amarillo todavía, güey? Sí, güey. Quiere decir que aquí está el vato, güey. ¿Tienes granadas, güey? No. Sí, tengo dos empecs. Quiere hacer la saltecha, güey. Ay, me asustaste, güey. Está conmigo. Me bajó. No, me salió, me salió, me salió, me salió. No, me salió, me salió. Son dos, son dos. Bajando las escaleras. Voy a caer en el techo donde estaban, güey. Bajando las escaleras? Avísame si los ves, Eli, porque yo no veo ni madre. No los veo, güey. Están escondidos arriba, güey. Ni lo intenten, váyanse. A ver si pueden comprar a mí. Es uno sin culeros. Yo tengo para comprarlo, güey. Vámonos, güey. Pero es que si tiene hardbeak sensor me va a ver, güey. Paga el carrito para que pueda agarrar mi loadout, güey. Cómprame, tú haré valor, güey. El güey te cubre. Guay, 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 guay. Vesta, ahí, vesta. Bueno, asómate otra vez, cabrón. No lo veo, no lo veo. Ahí voy. ¡Ay! En la ventana, en la ventana, en la ventana. Hijo de puta. La ventana de la hora de Ferlias. En la cristal. No, no, no. A final del par... Como en las escaleras de cristal, güey. Elias, vámonos, güey. Déjalo. Trata de ver si puedes llegar con Arevalo, güey. Elias. Sí, ahí voy. Ya lo vi. Abajo, abajo, hay otro. Espera, espera, güey. Voy a ver si el host no hay. Baje, güey. Que no te bajen. Ah, no le haces por ahí, güey. Está bajito. Ya están caminando hacia nosotros. Espera. Ya no están en el edificio, güey. Ahí ya no se. Ahí está el otro, güey. Voy por Elvis, voy por Elvis. Voy por Elvis. Voy por Elvis. Voy por Elvis. Ahí está el helicóptero. El helicóptero llegando al logro. Ahí está el helicóptero. Elias, ayuda, Arevalo, güey. Estoy mantiendo para allá, estoy mantiendo para allá, güey. ¿Dónde están? Adentro, afuera. Adentro. Aquí adentro. Oh, my God. Güey, supo exactamente por dónde iba a llegar, cabrón. Me recibió. No. Ayúdame, 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 ayúdame. Métete, métete, métete. Estaba en la puta puerta, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Mató? Sí, güey. ¿De qué fue esta, güey? Pensé que te mató, güey. ¿Cómo te mató, güey? Está en medio, está en medio, está en medio. Eso. Derecha, 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 derecha. ¿En su esponja? Por ahí, Eli. ¿En medio? Ahí está, 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 Eli, Eli, Eli. Eso. Bueno. A la verga, no puede caer más lejos. Ahí, güey. Estuvo rápido. Bienvenido. Ay, cuda. Mames, güey, pinche headshot, cabrón. ¿Te saques? Ok. Güey. Ya sales en un ratito. Puedes, muchachos. Tú puedes. ¡Qué mierda! Creo que no pudo. Voy por una cheve mientras. Güey, ni da chance de que nos den los puntos. Te pasas de verga, güey. Te pasas de verga, güey. Si te pasas de verga, güey. Me hagas un ratito. ¿Te hubieras visto la patria que nos hicimos hasta hierve? Uff. ¡Fontale! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde vamos a sacar? Ok Ok Ya vale, verga, güey. Ahorita llega, güey. Siempre llega así, güey. Espera, güey. Dejé de perder. Ya ves, está bien. Ay, güey, ¿a dónde fueron? Marillo. Estamos contigo, güey. Sí, ya, ya. Menor tir. Voy a caer en esta, güey. Ok, caí en la gasolina. Hay un güey arriba de ustedes, eh. Venga, güey, tengo una hija que les quiero decir sin nombre, güey. ¿Para tirar de balón? No sé que toques. No. No veo a nadie. Alguien ve a alguien, güey, porque están haciendo mucho ruido, güey. ¿A dónde vamos? Ay, pincheo, Elvis. Oye, ¿a quién le estás disparando, güey? No veo a nadie, güey. Aguas que ya me van a ver, güey. Aguas que ya me van a ver, ¿eh? ¿Dónde? Ay, ya lo vi. Hay alguien también, ¿eh? Voy a tener que lutear acá porque no tengo nada. Ah, no, me salió aquí dentro. Ah, madre, güey. Este güey pecho tierra entrando a la derecha, güey. Ay, 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 atrás de mí. Pinch, Elvis, por ir a buscar bronca, güey. Nunca vi al vato en el techo. Lo mejor es que todos muertos menos Elvis. Sí, güey. Qué raro, güey. Derecha, derecha, derecha. No lo veo. Ah, está de ese lado. No mames, cabrón. Ahorita me salgo, güey. Ahorita me salgo, no hay pedo. Aguanta, deja, practico mi gulag, güey. Cuidado. Dale chance. Ah, ya lo vi. Ahora sí sacan, si quieres. ¿Para qué saltas, cabrón? Yo te iba a dar la granada, güey. Yo te iba a dar la granada, güey. A los ojos, a los ojos, a los ojos. Falta la marca. Ese es de rojo. Ese es de blanco. Elvis, no le diste retweet al tweet, cabrón. Ah, se me olvidó, güey. Eche hacker, sabías que iba a salir ahí. Sí, güey. Yo sabía que iba a salir ahí, güey. No te da tantita pena, güey. Cuanto menos disimula que no estás hackeando, güey. ¿Quieres ver algo chido? Ay. Sí, güey. Ah, estuvo bueno, güey. No mames, enséñame a hacer eso, güey. Aguas, aguas te llegan. Chelvis, como si nada le dices a un respaldo. Casi, güey. Ah, no, vamos. ¿Qué? ¿Qué? Ya me dieron mi paper poca madre, una mira de poca madre, güey, para mi shotgun, güey. Oh, güey. Última partida. Esta sí tiene un par, muchachos, por favor. ¿Qué? No lo dejemos mal, dice. Ah, chiste. Resulta. Por alguna razón, Jake, ya hay unos pernos hoy, güey. Casi que le iba a dar el retweet, ¿verdad? No, pues ya pa' qué, güey. Ay, cuando quieras, güey. Sí. Ya pinches. Ya, ya vamos a terminar el pinche stream, güey. Ah, ah, ah. No, güey. No, güey. ¿Hm? 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 Hay alguien en Twitch. Solo saludas y nada, güey. ¿Sabes que no sé quién es? Chelvis, saludalos. Sí, güey. ¿Tú? ¿Qué te pasa, güey? ¡Uno! ¡Pendejo, güey! ¿Qué te pasa, güey? Ay, güey. Me resalé, güey. Puta madre, nadie me mató La única arma que tuve fue el pinche Burst Me Me llora chingada Me inventó una helada de huevo y verdia Huevo Todos los TV stations, a ver si podemos hacer lo de los teléfonos Hay teléfonos, el TV station, ¿no? Si Es más fácil que vayamos a Port Ahí nunca hay gente Aquí Ok Me voy a marcar exactamente donde, es ahí Ahí justo donde marqué, güey ¿Y si no es que somos unos mancos Y no podemos cuando hay gente? Con nada, güey Nada más Tienen que guardar silencio porque los pinches números, güey, apenas se escuchan, güey Ok No me lo voy a hacer Vamos a hacer un equipo de ropa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigo, ¿cómo crees? Pero sí Ah, no mames, no está funcionando este phone wey No mames Es que no siempre funcionan todos wey Ya vamos a darle normal wey ¿Vieron si alguien cayó con nosotros? Que el que yo sepa no Si, se venimos ¿Alguien de ustedes se agarró una caja naranja? No ¿Patos? Yo no Yo, yo, yo ¡Vaya! 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 Te cubrimos todo lo que quieras Voy para allá Te cubro hasta el Pirish si quieres ver Está aquí con nosotros de hecho ¡Otra vez! ¡Otra vez! Está aquí con nosotros ¡Vaya! 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 Ya se fue Ahí voy, hay un wey cayendo aquí conmigo En el techo del azul, el techo azul Está aquí un wey conmigo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No le pude dar wey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Atrás de ti! ¡Métete! 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 ¡Vaya! Yo soy yo ahí feliz wey Verga, ya me está chingando wey Perro de mierda wey ¿Para abajo o arriba? ¡Hue puta! ¡Vamos! ¡Está huepo! ¡Ay! Ya voy para adentro ¡Ahí voy! ¡Ahí están aquí conmigo! ¡No mames! ¡Se van a bajar! ¿Aló? Verga siento que está hablando solo wey ¡Baja el wey que te bajo wey! ¡Ay gordo! ¡Ah coño! ¡Chinga madre! Verga te bajaron wey Elvis tiene para revivirte wey ¡Márquame el guerrito Elias! ¡Márquame el guerrito Elias! ¡Ummm! ¡Soy una aquí! ¡Aguas Areva lo que me están estrapeando eh! ¡Ya lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ya lo vi, lo vi! ¡Vamos el guerrito por Elias wey! me tenemos salen según yo va a haber otro equipo ahí ahorita wey aquí está el L.O.L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.!!!! Ok, ¿a dónde voy? Estoy ahí, ¿no? A la verda, ¿qué es eso? Perdón, 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 perdón ¿Qué pasa, güey? Este, estoy jugando con Elvis y con Ellie Con Ellie, Elias Ok, ¿qué pasó? Simón Ahorita te marco, ahorita te marco, me platicas Salud, saludo ¿Todo bien? Sí, sí, sí Hola Ahí nos va a culear el gas, chavo ¿Qué es el loadout tan guapo? Ah, sí, mira Hay que ir con cuidado porque ahorita van a llegar ahí de pinches de rapiña Ya voy contigo Ahí hay un buggy, güey, no agarres el camión No Esa pendeja mucho ¿Qué, güey? No, se corta todo lo que dice eso No sé no, no, güey, no es de Red Bull El mío no se pendeja Ah ¿Lo 비amos o no? Así no Marca, ¿por dónde, güey? No puedo ver Sube, vete como para acá Qué verga haces, güey No, madre Miren qué bonito Verga, 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 verga Marca, marquete, marquete Güey Güey, no mames, qué pasó ahí, güey Vente para acá, vente para acá No mames Ni te pereza, hermano, vámonos, vámonos No mames Vente para acá, vente para atrás Vuelve, vuelve Ahí viene Chinga, tu madre, güey A la verga Güey, no... Eso sí se vio muy sospechoso, cabrón No sé tú, güey Eso sí lo vi muy sospechoso, güey Güey, que nos dé así de fácil el movimiento A mí me estaba dando a mí el movimiento, güey No al coche, güey Sí lo sé, güey Yo estaba moviéndome todo, güey, también Ah, no lo veí No pensé que se fueran a acercar. Chachos. Oís. Descansen. Sale. Elvis. Estamos yendo, chavos. No los escucho. Buenas noches, chicos, cuño.